Bueno, el Tribunal Supremo Electoral no lo hemos puesto nosotros, es el Tribunal Supremo Electoral que puso Janine Áñez y con él lo estamos trabajando nosotros. Yo siempre he tenido mi pequeña duda al respecto, sin embargo somos respetuosos de la independencia de poderes y por lo tanto hemos aceptado todos los fallos que han emitido con relación a las últimas elecciones y hemos sido muy respetuosos de aquello, tanto las nacionales como las subnacionales. ¿Está en su competencia? ¿Es constitucional que el Procurador haga el conteo de votos? Bueno, cualquier persona, cualquier persona puede agarrar y entrar a las actas que son públicas, que están en la página web y revisar, más allá de si es una autoridad o no es una autoridad. Siempre y cuando lo haga imparcialmente, transparentemente, me parece saludable hacerlo. ¿Está en el marco de la Constitución? Todo lo que no está prohibido está permitido en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces sí. Claro, no le prohíbe nada.